Bueno, muy bienvenidos, bienvenidas a todos, a todas. Gracias por estar participando de esta charla que podría hasta llamarse magistral para mí, realmente es un honor tener a Danilo Antón en esta charla a quien conozco hace muchos, muchos años y siempre ha sido un referente personal desde cuando hice facultad y mucho más adelante también en diversos temas pero especialmente en tema costero he aprendido mucho con Danilo que brevemente él es doctor en geomorfología, Universidad Luis Pasteur de Francia geólogo, geógrafo, escritor, profesor uruguayo en la Universidad de la República de geografía humana y económica, usos naturales y gestión y políticas ambientales dirigió proyectos en ciencias de la tierra a nivel mundial en Asia, en África y en América Latina así que como verán es un amplio currículum y como decía es un gran honor tenerlo hoy con nosotros al cual le agradecemos muy especialmente que esté participando hoy Danilo le volvemos a recordar a los que se van uniendo que la idea es al final poder responder las preguntas y también por favor que tengan los micrófonos silenciados así que Danilo, todo suyo al escenario, muchísimas gracias de vuelta bueno, ¿me estás escuchando? sí, te estamos escuchando, no me di cuenta que estaba fuera del video bueno acá para que me vean no bueno, en primer lugar el agradecimiento siempre es un honor y quedo muy contento de poder aprovechar esta oportunidad para establecer contacto con toda la gente que se interesa en el tema de la costa, en particular de la costa rochense que padece una serie de problemas que ya los padecía hace tiempo y los sigue padeciendo y entonces un poco desde mi punto de vista lo que hay que hacer es analizar bien qué es lo que pasó, qué es lo que pasa, de dónde viene esto porque en el fondo de esa manera se puede llegar a empezar a calibrar las posibles soluciones algunas no hay, en algunos casos no va a haber soluciones perdón Danilo, ahí sin querer te silencié a ti ¿podés abrir tu micrófono? ¿ahora está bien? sí, perfecto, gracias, perdón bueno un poco empezando por el principio acá simplemente es una foto para ver un panorama hermoso panorama como la mayoría de los panoramas relacionados con las playas rochenses decir que las costas atlánticas y platenses del Uruguay las de Rocha y las de Maldonado y las todas además son el resultado de sucesivos avances y retrocesos del océano y la aparición y desaparición del río de la Plata como tal en algunos momentos el río de la Plata quedó emergido y lo único que sobrevivió es un cauce por el cual iba el río principal que no sé qué nombre ponerle porque eso ocurrió hace 40 o 50 mil años pero digamos que el río de la Plata era una llanura en el medio de la cual fluía un río escurría un río y ahí un poco un mapa de cómo se supone que era se ve el río Uruguay y el río Paraná que confluyen más o menos a la altura de Colonia reciben a Santa Lucía un poco más adelante y desembocan en un delta y se ve acá la costa más o menos dónde estaba la costa estamos hablando de de 30, 40 mil años digamos no hay precisión en esto pero de ese orden varias decenas de miles de años cuando retrocedía la costa aparecían llanuras emergidas donde el mar se retiró que generalmente están adyacentes a la línea de costa actuales hay que pensar un poco que el fondo marino y adyacente a la costa Rocha por ejemplo pero el fondo estuárico en el resto del río de la Plata era una superficie que estaba emergida donde había vegetación y ocurrían procesos de superficie una cosa de este tipo es lo que se puede apresar actualmente la costa argentina que es muy una costa baja la costa uruguaya que es un poco más alta el nivel del estuario el nivel del fondo estuárico actual y el el paleocauce platense que llega a tener unos 40 metros de profundidad pero hoy está totalmente relleno o sea que ese río que corría ahí el cauce está pero está relleno de sedimentos cuando había regresiones el fondo estuárico quedó expuesto y allí creció la vegetación y en algunos lugares se formaron dunas otras formas arenosas acá de nuevo es el mismo mapa acá se ve el río o el antiguo río podemos llamarle Paraná porque el Paraná es el principal río pero es el Paraná y el Uruguay juntos que desembocan en un delta y la costa estaba mucho más avanzada que en la actualidad incluso en la propia en el departamento de Rocha la costa estaba algunos kilómetros mar adentro digamos y había una zona que estaba emergida en esos 50.000 años porque se necesita más información para dar la fecha exacta pero de ese orden cuando avanzaban las aguas la arena que estaba en el fondo marino fue empujada por el avance del oleaje en dirección al continente y eso nutrió de arena las playas y ocurrió una transgresión toda la arena que estaba en la superficie fue empujada por el avance de la transgresión generando cordones arenosos litorales y después eólicos paralelos a la línea de costa y a la playa en la zona de Rocha en la costa atlántica rochense se ve la línea costera no es preciso pero más o menos la línea costera durante la regresión pleistocena acompaña la costa desde lejos pero hay varios kilómetros que hoy están ocupados por agua en ese momento estaban emergidos luego cuando avanzó la transgresión la línea de costa cambió y ahora la vemos por ejemplo en la laguna de Rocha forma como una especie de bahía y forma una bahía también en la laguna Castillo Cabo Polonio queda como una isla y así sigue hasta laguna negra etcétera y laguna meríne etcétera ha habido digamos dos niveles un nivel más bajo y el nivel más alto que son los que dibujo ahí eso en realidad hubo una serie de avances y retrocesos en el último millón de años de los cuales estoy hablando nada más los últimos dos o tres se formaron sucesivos cordones arenosos que acá en el Uruguay no se ven muy bien pero se ven muy bien en territorio brasileño del lado de de Río Grande del Sur donde se ven cómo se formaron cordones arenosos para los diferentes niveles esto está en Río Grande del Sur pero está antes de llegar a Río Grande entre Santa Victoria digamos y Río Grande Casino en el sector que se extiende desde las colinas rocosas de Santa Teresa yo les llamo a esa zona de Santa Teresa las colinas rocosas porque eso es lo que eran eran colinas rocosas digo colinas porque no son muy elevadas y ahí también eran rocosas pero estaban cubiertas de arena en algún en algún tiempo digamos pero identificándolas como colinas rocosas desde Santa Teresa que es una zona un poco alta hasta el Chuy lo que hay es una columna una cuchilla baja muy bastante baja alargada con suelo arenoso y cubierta de vegetación acá se ve esta cuchilla de que estoy hablando tiene bañados al oeste y tiene una zona más llana al este y forma como una especie de de cuchilla con con el bastante chata la parte de arriba eso llama la curiosidad cuando yo la estudié cuando estaba trabajando hace ya como 50 años este como se había formado y después de hacer pozos y y y usar el talándron por ahí uno y además se vio por este las excavaciones del canal Andrioni que es un que era un cordón arenoso que es un cordón arenoso que fue fijado por la vegetación en general pasto se ven a veces dunas que son el remanente en algunos lugares acá se ve como era de un lado hay bañados del otro lado hay una zona llana no muy ancha y el palio cordón ese que yo estoy hablando es este que está acá y es chato en la parte de arriba y después acá arranca que son erosión de de esta el cordón la playa y el océano esa formación arenosa que es del cordón yo personalmente a los efectos de manejar un nombre le llamé Lomas de Darváez porque esos esta formación se prolonga al sur en Maldonado también hasta se prolonga hasta la laguna Garzón digamos esta formación es la que fue erosionada en este en las cárcavas en varios lugares de la costa del este no de Maldonado y de Rocha esta como decía esta formación arenosa que identifique como Lomas de Darváez para ponerle un nombre también se desarrolló un suelo pero muy muy arenoso y muy poco diferenciado el suelo se ve en las barrancas de la colonia y en otras barrancas se ve que hay un suelo arriba pero es muy arenoso y este y un poquito así ya tiene pero este es como hay una parte superior que tendrá un metro como máximo y que funciona como una especie de suelo que se ha formado en los últimos miles de años acá tengo una foto en este esto es en el Canarandrioni se ve esta es el los materiales que constituyen el cordón aquí no se ve tan bien porque está un poco lejos pero aquí se ve mejor se ve estas las formaciones y esta que está siendo erosionada el suelo y esta parte de acá arriba y esto es el material este arenoso que generalmente tiene muy poca arcilla pero tiene algo por eso da estas formas y bueno este cordón que está muy bien desarrollado entre la pedrera y colonia se observan formas residuales de antiguas dunas cubiertas por la vegetación hay que mirarlas con lupa pero se ven por ejemplo yo tomé en Google Earth ahí está la ruta 10 en una zona de esas se ve la paleoduna aparece acá las depresiones interdunares si uno está caminando por el por el campo se ven las dunas son tendrán 30-40 centímetros de alto es lo que queda pero se nota que eso era un campo de dunas bueno se formaron en las laderas que fletan a la costa se formaron cárcavas cuando se empezaron a formar estas cárcavas no sé pero fueron son cárcavas muy profundas donde hubo mucha erosión o bien las cárcavas se originaron hace algunos siglos algunos milenios no sé o es un producto de las primeras etapas de la ganadería bueno se me apagó la luz disculpen se apaga la computadora y se me apaga la luz y el escurrimiento torrencial que se dio en la zona de la costa dio lugar a erosión en las en las paredes de las cárcavas y transporte de la arena hacia la plaza acá se ven las cárcavas hay muchas decenas de cárcavas y la playa está nutrida alimentada con arenas que vienen de ese antiguo cordón acá se ven algunos restos que no han sido erosionados totalmente pero se ha dado se ha dado en varios lugares bueno en ese sector de la costa la deriva litoral o sea el movimiento de las arenas a lo largo de la costa debido al oleaje oblicuo el movimiento litoral en esa zona sería hacia el suroeste de Poloño al sur y sería hacia el noreste de Poloño al norte los volúmenes trasladados por la deriva parecen ser menores que las arenas transportadas por el viento en la dirección opuesta o sea noreste o sea que da la impresión que hay una pérdida de arena hacia Poloño digamos en esa zona que va desde Pedrera hasta Poloño y en Poloño habría una acumulación relacionada con esa pérdida de arena acá se ve la erosión torrencial el transporte de arena la deriva litoral que va hacia el suroeste y la dirección del viento que va hacia el noreste dando lugar al movimiento de arena en esa dirección estas arenas provenientes de las cárcavas fueron retomadas por el viento y se fueron acumulando hacia el noreste formando dunas parabólicas primero y dunas transversales y barcanes en la zona de Cabo Poloño acá se ve la zona de las cárcavas la zona de las dunas parabólicas y la zona de las dunas transversales y barcanes la duna parabólica acá se ve la dirección del viento está acá pero hay una duna parabólica que está acá que son muy bajitas no tienen tienen menos de un metro y son parabólicas en el sentido los brazos de la parábola apuntan al lugar de donde viene el viento el viento va hacia acá dice la dirección del viento y la duna es esto que está acá están los brazos un brazo el otro brazo y la nariz se le llama esta parte adelante esa nariz empieza a acumular arena y después se transforma en una duna verdadera pero en este caso son dunas más bien de erosión que más que de acumulación y acá ya se ve cómo llegan a formarse las dunas transversales barcánicas son barcanes que no se terminan de organizar acá se ven los diferentes barcanes acá hay uno acá se ve aquí hay algunos acá los caras frontales se ve más oscuro porque la napa aparece debido a en el frente del barcán se genera una una erosión que libera arena y entonces aparece la napa se precede a la duna en el avance de la duna los barcanes estos vienen de avarios por eso se les llama dunas transversales la mayor parte de esa arena se estacionó en los arenales del cabo y una porción se derramó por encima de las elevaciones del cabo hacia las playas al noreste hacia la zona de baliza hacia los dulces es una cosa que es notoria y algunas dunas que caen como a la playa o al mar en la parte digamos noreste de cabo polonia esa arena ahora desde que se forestó cabo polonia esa arena la cantidad de arena que llega que llega ahí a la playa disminuyó sensiblemente eso ha hecho que faltara arena al norte de cabo polonia en la playa al noreste de cabo polonia como baliza de aguas dulces se recibió esta arena durante mucho tiempo a la cual se agregaba arena que traía el arroyo baliza de la cuenta de la cuenca de la laguna castillo dicho sea paso también la arena que llegaba de la laguna castillo empezó a disminuir porque también se forestó en la cuenca alta de la laguna castillo y hay más vegetación de lo que había originalmente y aquí aparece la zona del cabo la laguna castillo la dirección del viento pero la deriva litoral acá cambia o sea la dirección del viento y la deriva litoral van en la misma dirección o sea la arena se va para el norte esta zona pierde arena sobre aguas dulces se ve muy bien porque no le llega arena del cabo le llega poca porque está forestado dicho sea paso hay un plan para cortar los árboles mi hija se está ocupando de esa parte en Dinama y la idea es cortar todos los pinos dejando solamente unos núcleos de monte nativo según me comentó esa pero me parece una buena idea y esos pinos digamos eso se financia solo porque se vende la madera y se financia solo así que es una buena idea ahí se resolvería en parte el problema del derrame de arena que no hay más derrame de arena o hay poco entonces si libera Polonio podría llegar más arena beneficiando las playas que son balizas y aguas dulces porque la deriva y el viento todo lleva la arena para el norte se va trasladando toda esa arena hacia el norte y la playa es muy larga el arco de playa es larguísimo y entonces llega hasta las lomas rocosas de Santa Teresa en otra época la arena subía por encima de las colinas rocosas de Santa Teresa que eran arenales cuando se plantó el parque se estableció el parque de Santa Teresa lo que había era arena dunas eso se eliminó y en este momento la arena no pasa se tranca en el parque de Santa Teresa del otro lado hay un déficit de arena lo que sería la playa La Coronilla más allá del Cerro Verde o sea que en este momento no sigue la arena se tranca en el parque Santa Teresa y aquí lo tenemos en la zona de Santa Teresa la deriva sigue bien pero lo que pasa es que acá en esta zona hay mucha vegetación y la arena solamente puede ir por el agua por la playa porque hay deriva pero además hay muchas puntas rocosas hay algo de arena que pasa pero me parece que hay un déficit marcado en esta zona acá a lo que se agrega el canal Andrioni que está introduciendo sedimentos que no son arenosos sino más bien de tipo limos arcellosos y sobre todo orgánicos como decía antes en el establecimiento del parque la arena se derramaba por encima de las lomas y continuaba su deriva hacia el noreste nutriendo las importantes acumulaciones arenosas que hay en el territorio brasileño entre la langura Mangueira y el océano al noreste del Chui acá se ve la cantidad de arena que hay en los campos dunares de Mangueira enorme comparado con la arena en Polonio casi ni se ve comparado con la cantidad de arena que hay en esta zona entre la laguna que está acá y el océano la laguna Mangueira que se está empieza por acá hay algunos cordones que se ven también acá arenosos antiguos en esta zona que precisamente entre dos cordones de esos se formó la laguna Mangueira bueno y aquí vemos el caso de aguas dulces donde se ve que hay pérdida de arena no es relacionado con lo que yo dije antes sino también hay temas de ocupación del espacio deforestación de plantaciones de árboles y una ocupación del espacio muy inadecuada entre aguas dulces son bastante desordenadas pero hay bastante arena en estos lugares pasando aguas dulces se agregan algunos problemas relacionados con la gente que extrae arena que espera que venga arena gruesa con las crecientos las tormentas y luego cosecha la arena gruesa para usarla para venderla ese es un problema que se repite en muchos lugares bueno aguas dulces volvemos a sabemos los problemas de aguas dulces cuando hay tormenta hemos trabajado ese tema y es un problema que hay que encarar de alguna manera o otra hay que encararlo porque solo no se va a resolver se ha experimentado una situación diferente perdón comparable aunque diferente en el arco de playa entre la paloma y la pedrera en el fondo de la concavidad de ese estrecho de costa está el balneario costa azul que es el que sufre más la erosión la paloma le pasa lo mismo porque la arena antes venía por la costa y pasaba el viento la empujaba por arriba de las de las elevaciones de la paloma que no son muy altas no que no son muy altas la paloma no es no es un lugar demasiado elevado pero suficiente pero antes pasaba la arena y la arena que venía pasaba por arriba de la paloma y seguía a viaje desde hace mucho tiempo se existe se ha forestado hay una ciudad ahí y la arena ya no pasa para el otro lado entonces hay un déficit desde ese punto de vista a lo que se agrega el viento que tiende a llevarse la arena hacia el noreste aunque la deriva litoral la empujaría hacia el suroeste el balance de esas dos cosas es negativo porque en el fondo el viento tiene más eficacia digamos que la deriva litoral me parece a mí eso habría que estudiarlo para ver bien cómo funciona la deriva en cada lugar en volúmenes me refiero con relación a lo que mueve el viento eso se puede se puede estudiar hay formas de estudiarlo y hay algunos elementos que habrá que aprovechar originalmente como decía la playa de la paloma en particular Costa Azul se alimentaba de la arena que se derramaba por encima de los arenales de la paloma que existían en esa época y esos arenales provenían de las cárcavas desarrolladas de la zona de las garzas al suroeste entre Garzón y la laguna Rocha y aquí aparece se ve acá se ve en la zona de cárcavas está en el medio acá entre la laguna Garzón y la laguna Rocha está en la zona de cárcava y ahí está la formación Líbloma de Narváez que es muy potente y ha sido erosionada en cárcavas y esa arena que sale la deriva litoral la lleva para el lado de José Ignacio pero el viento la lleva para la paloma como el viento tiene más fuerza hay más acumulación en la paloma había en otra época ya no pero este el asunto José Ignacio se parecía mucho a a Cabo Polonio las fotos de José Ignacio y de Cabo Polonio son muy parecidas pero luego José Ignacio se urbanizó no hace tanto tiempo pero era 50 años se urbanizó y ya no hay más las dunas de José Ignacio han desaparecido con todo la arena de José Ignacio ha sido aportada por el viento desde el suroeste y también por la deriva así que jugó eso en las dos direcciones a diferencia de aguas dulces en Costa Azul la deriva se dirige hacia el suroeste como decía se ve afectada por la acción del viento del suroeste o sea el pampero vamos a ponerle el nombre que tiene que traslada la arena hacia la pedrera y genera un déficit del balneario yo quiero aclarar de que el hecho de que yo hable del viento del suroeste y del pampero no quiere decir que sea el viento predominante en el tiempo es el predominante desde el punto de vista de la eficacia el pampero sopla 10% del tiempo 15% no sopla todo el tiempo pero tiene mucha fuerza para mover arena es un gran movedor de arena digamos así otros vientos también mueven arena pero en menos cantidad y el que realmente se expresa y eso se ve con los barcanes como donde miran los barcanes a uno le dice en qué dirección domina predomina el viento que es el caso este es hacia el noreste y eso sigue hasta hasta río grande pasando la laguna mangueira y ahí empieza a aparecer un viento del norte que está cambiando y desordenando los barcanes ahí se nota lo estuve mirando y eso pasa hasta algunos kilómetros al norte de Santa Victoria digamos a la altura de la mitad de la laguna mangueira ahí más o menos ya empieza los las dunas empiezan a mostrar de que hay influencia más importante de otros vientos bueno acá acá vemos de nuevo lo mismo costa azul dirección efectiva del viento la dirección de la deriva litoral yo lo pongo la flecha más fuerte porque me parece que el viento actúa con más fuerza que la deriva litoral la deriva litoral trae la arena hacia el puerto de la paloma como sabemos pero el viento no el viento la lleva para allá el asunto es que hay una parte de la arena hay una parte de la arena que es transportada por la deriva litoral y otra parte que es transportada por el viento y hay que ver cómo se compensan ambas situaciones también de qué manera podemos combatir que el viento se lleve de arena formas de de disminuir el movimiento de arena por el viento porque la deriva nos favorece la deriva viene hacia Costa Azul pero el viento es más fuerte eso es una de las cosas que tenemos que mirar de cerca para saber cómo funciona el sistema es muy importante entender el sistema y bueno acá se ve Costa Azul de nuevo que es la zona complicada hacia allá está la pedera hacia acá la paloma y es la zona que en la concavidad es la zona que se ve más afectada por las tormentas por el oleaje siempre cuando hay un arco de playa hay una parte de la concavidad de ese arco que recibe el oleaje con más fuerza y ahí hay también más erosión hay que hacer notar que mucha de la arena que se erosiona por las tormentas se deposita en barras no muy lejos de la costa entonces la arena no se perdió quedó allí abajo el agua y de repente otra tormenta la trae yo he visto en Aguadulce la plaza desaparece y hay una tormenta y un día la plaza es lanchísima porque volvió la arena esos son procesos que es difícil de controlar porque son procesos naturales pero que de pronto en algún lugar puede uno intervenir para mejorar la situación pero eso hay que entender el proceso para poder proponer soluciones o posibles hipotéticas soluciones bueno acá está Costa Azul una de las fotos desafortunadas porque una tormenta que empezó a atacar algunas de las casas que están en el frente bueno un factor que agudiza el fenómeno es la extracción de arena ilegal en todos los casos nadie autoriza que se saque arena pero la gente la extrae en todas partes ahí no se salva nadie digo en Rocha y en Maldonado en donde sea donde haya oportunidad aparece gente que extrae la arena y no solo no solo en la costa también en los ríos y arroyos hay gente que si hay arena la extraen y la usan o la venden pero eso pasa en la costa también y entonces los volúmenes disponibles en la plaza son menos bueno acá hay una foto de la paloma hermosa lugar hermoso así lo hay todas estas causas y procesos tienen que ser tenidos en cuenta para comenzar a enfocar el problema y proponer medidas para su solución futura posible las medidas a considerar deben promover que los lugares donde había flujo de arenas eólico a lo largo de la costa y que se interrumpió caso de Polonio en la paloma también pero en Polonio ya se ve porque es manejable están las plantaciones forestales todos estos pinos que están acá y en Uruguay y en Palito por acá pero sobre todo son pinos se pueden sacar no hay ninguna razón para dejarlos y además valen plata o sea se puede esta operación de sacar los pinos puede ser autofinanciada ¿no? así que es una cosa que ya creo que se está considerando y creo que sería una buena iniciativa y si eso pasa es un gran cambio positivo y yo creo que sí puede pasar en aguas dulces se mejoraría la cosa porque se eliminan las plantaciones forestales que impiden el flujo de la arena y como decía se puede autofinanciar en la paloma esto no es posible porque no hay forma de dejar pasar la arena en la paloma pero hay que buscar otras soluciones que permitan que la arena llegue no sé cómo se puede concebir eso habría que diseñar el asunto porque es mucha arena que llega a la paloma desde la zona de las garzas y se nota en la barra de la laguna rocha bueno y se pueden construir muchas cosas para disminuir el transporte de arenas por el viento una de las posibilidades es hacer vallas vallas de materiales variados yo pensé que esta imagen con tabla pero no es probablemente no es la mejor solución yo estuve trabajando un buen tiempo algunos años construyendo vallas para detener el avance de las dunas en Arabia Saudita y se utilizaron todo tipo de materiales curiosamente el que tenía más efecto positivo eran las hojas de palmera que allá en Arabia hay muchas pero también en Rocha hay muchas las hojas de palmera puestas verticales ataditas a alambre alambres largos y ahí se atan las hojas de palmera y duran como 7 años 6, 7, 8 años después hay que cambiarlas pero como hay muchas hojas de palmera y son gratis se sacan de los palmares sobran eso sería un material posible y otro de plástico hay muchos materiales que se pueden utilizar en fin eso es una cosa estudiarla de acuerdo a las posibilidades y al costo pero hay que empezar a diseñar este tipo de estructuras para disminuir la velocidad del movimiento de la arena en algunos lugares que es crítico bueno lo que decía madera plástico metales había hasta se hacían de fibra de vidrio etcétera y materiales por supuesto de origen biológico no tiene que ser en palmera pues ramas ramas verticales la ventaja que tiene la material de origen biológico es que no son totalmente no obstruyen el viento lo dejan pasar pero la arena queda se acumula eso es una buena idea hay que buscar qué tipo de ramas pueden ser útiles pueden ser efectivas y bueno y hablar la necesidad de mirar cómo qué posibilidades hay de empezar a utilizar espirones de madera en algunos lugares perpendiculares o oblicuos a la costa y también complementariamente escolleras o rompeolas a una cierta distancia a la costa paralela a la costa en muchos casos y eso hay que estudiarlo tiene que relacionarse con los modelos que ya se han utilizado por ejemplo en la paloma ya se ha desarrollado un modelo en su momento por la facultad de ingeniería pero eso se puede seguir trabajando eso para ver cómo se puede con espigones lograr una mejor que el proceso no sea tan erosivo por lo menos a nivel de la deriva bueno hay que hacer estudios geotécnicos específicos hay que modelar las corrientes hay una cantidad de cosas que hay que hacer porque si no la improvisación puede llevar a hacer cosas que son cuyo efecto es el inverso al que uno busca pero eso requiere tiempo y hay gente que hay experiencia ya no solo en Rocha sino en Argentina hay mucha experiencia estoy viendo la experiencia que tienen en Mar del Plata para controlar las pérdidas de arena que son enormes y no solo en Mar del Plata en Florida en Estados Unidos en realidad hay mucha experiencia y en Europa hay que hablar en España o sea que hay sí experiencias que hay que consultar y hay que ver de qué manera se puede aplicar eso es como el comienzo de empezar a plantear el tema pero primero hay que entender el proceso y algunas cosas que hay que también averiguar es que la composición del fondo es decir sobre todo en Rocha sería interesante saber en los primeros dos kilómetros o primer kilómetro desde la orilla qué tipo de sedimentos hay en el fondo se sabe algo pero yo en realidad no tengo la información pero es muy importante saber cuánta arena hay disponible en esa primera parte a nivel submarino me refiero y bueno y cómo esto es afectado por las tormentas etcétera también en zonas críticas como sabes es una cosa que ya se sabe se puede proteger los centros urbanos vulnerables con bloques de piedra eso es una cosa que ya se ha hecho pero se ha hecho en forma un poco desorganizada cada uno le puso las piedras que pudo afectando en primero el efecto el efecto es menos al ser cada uno hace lo suyo el efecto general puede ser negativo después estético estéticamente claramente que si poner piedra en forma desordenada no es muy estético siempre obviamente es preferible que no hubiera piedra pero si no hay más remedio a veces no hay más remedio que ponerla en cuyo caso hay que ordenarlas y tener mucho cuidado con las salidas de drenaje porque tampoco se puede obstruir el drenaje las pequeñas cañadas que salen ahí hay que hay que diseñarlo hay que diseñarle donde hay donde hay que instalar piedras en el frente en agua dulce se ve bien tal vez en el costo azul no es tan fácil pero se ve que se le ponen las piedras y tienen que hay que dejar la parte de drenaje pero tienen que ser piedras iguales o parecidas que el efecto estético este no sea demasiado negativo y a veces no hay más remedio porque si no sigue avanzando el mar va a seguir avanzando si no hay resistencia sigue avanzando porque está faltando arena que es la que retiene el oleaje en los momentos de tormenta al faltar arena las tormentas son más son más agresivas bueno este es un poco este decía yo que hay mucha experiencia internacional este no hay que inventar nada en realidad hay que ver cómo se puede aplicar las diferentes soluciones que se han utilizado en diferentes partes del mundo y bueno y lo último darle las gracias por permitirme de hablar de estas cosas es una primera aproximación al tema yo hice un un video sobre las arenas así el mundo de las arenas en general no aplicaba el mundo ese video está disponible con mi nombre este y tengo un canal que se llama Daniel Brantón este mitos y verdades se llama el ciclo y yo tengo como 250 videos que ya he hecho en los últimos dos años y este pensaba hacer uno sobre el tema de la escasez de arena a nivel mundial porque eso es un tema que no solo afecta a Rocha sino afecta a muchos lugares del mundo porque la arena se usa para la construcción en grandes cantidades se imaginan la cantidad de arena que usó que usaron en Dubai para construir esos edificios millones de toneladas la sacaron del mar ellos la arena de duna no sirve porque es un tipo de arena que son los granos muy redonditos y no se pegan unos a los otros hay una serie de problemas pero eso es otro tema pero en principio les doy gracias les doy gracias a Rodrigo por su generosidad de haberme invitado a hablar sobre este tema que es un tema que me compromete hace muchísimo tiempo desde mi infancia podría decir porque mi infancia yo la pasé en Rocha en gran medida pero también en otros pues trabajando en el instituto geológico y en la intendencia de Rocha estuve vinculado durante varios años y me encanta poder seguir vinculado porque es la forma que uno puede encarar el tema desde el lugar mismo con la gente que está involucrada así eso es mi primera aproximación al tema en este momento y ahora buenísimo Danilo muchísimas gracias fue un panorama como habíamos adelantado complejo en cuanto a tratar de comprender un fenómeno que es natural de regresión de progreso de dinámicas dunares y sin duda que queda claro de los fenómenos por lo menos antrópicos que la forestación ha sido uno de los peores males para esa dinámica costera y que sabemos que hay un plan de bueno sacar los pinos debidamente también porque como muchos saben sacar pinos no es tarea sencilla en el sentido de que muchas veces puede ser contraproducente al liberar espacio liberar luz y eso ha pasado incluso en Cabo Polonio en la zona del Cerro Negro donde ya se intervino para sacar pinos donde se sacaron una buena cantidad de pinos completamente también está el hecho de no dejar ramas o o pedazos de de troncos pero en ese lugar por ejemplo se ve la aparición de pasto el pasto famoso sinodón que es gran invasor y que ahora bueno hay que pensar cómo sacar el pasto este así que no no es doy un ejemplo de esto porque algunos se preguntaran pero por qué no hicieron esto antes es tan fácil así que la comprensión de estos temas requieren un análisis así profundo es importante opinar con fundamentos por eso nosotros somos muy cuidadosos a la hora de opinar y por eso también me parecía fundamental que Danilo estuviera en esta charla que hace tiempo que la venimos conversando para dar pero así que muy agradecidos por el excelente nivel Danilo nuevamente tu tiempo además que sabemos que te apasiona y que sea el comienzo de un trabajo que ya has tenido aquí en Rocha y que estamos de puertas abiertas para que continúe yo quería comentar además que desde esta división que me toca dirigir conjuntamente con bueno estamos aparte del equipo aquí está Lourdes Dominici por allí y tenemos también a Leticia González que ella es del Cure y que creo que ya podríamos ir anunciando porque en realidad ya es público de una alianza de trabajo pasantías académicas en realidad que vamos a comenzar con la tutoría de Leticia que ella es justamente geomorfóloga geóloga especializada en este y otros temas y la idea es formar capacidad en los estudiantes del Cure trabajar en el campo con la temática específica de la recuperación de un ar a través de captores de arena que ya comenzamos en realidad hace unos meses atrás que comenzamos tímidamente nos gustaría hacerlo con mucho más intensidad comenzamos en Aguas Dulces en Punta del Diablo y en Barra del Chuy con muy buenos resultados y en estos tres lugares además y cabe mencionarlo con la participación de las comunidades es esencial no estar siempre digamos en un asistencialismo por más que sea el gran deber del gobierno solucionar este tema sino que es algo que todos podemos solucionar eso es lo que quise decir más que nada así que bueno me gustaría que darle la palabra a Leticia también porque seguramente pueda aportar algún detalle más y darle también la bienvenida a este momento que estamos viviendo gracias Leti por estar buenas tardes a todos bueno muchas gracias por la charla la verdad que muy buena muy esclarecedora igual en realidad solo por orden había una mano levantada no sé si capaz que hay una pregunta específica para Danilo y después yo puedo intervenir o esperamos lo mío igual es bastante simple en realidad es contar hay una bien bien si tenemos una pregunta también para Danilo claro bueno aprovechemos Leticia que estás dale bien bárbaro y nada en realidad bueno primero saludo a todos nuevamente yo soy docente del CURES soy docente en la licenciatura en gestión ambiental y soy geóloga de formación justamente en realidad ahora estoy trabajando en la zona de la de la cuenca de la laguna de castillos en mi proyecto de doctorado sobre el tema de la reconstrucción de lo que sería como el último tramo del relleno cuaternario de la cuenca de pelotas lo que corresponde a los depósitos más finales que corresponden a ese periodo de tiempo el cuaternario incluyendo los últimos depósitos de arena en esta planicie y bueno y siguiendo un poco la línea de la digamos de la de la lectura que se hace para lo que es Río Grande o Sur digamos como siguiendo como en la misma continuidad de hecho mi orientador es de la Universidad de Río Grande del Sur así que bueno me voy por esa por esa interpretación también pero bueno utilizamos diferentes técnicas georradar que es algo bastante innovador para los depósitos de la costa que no tenemos mucho relevamiento de georradar entonces bueno creo que ahí todavía no están los resultados publicados pero estamos llegando ahí a la fase púlmine digamos en breve ya se hará la defensa y la presentación de los resultados pero bueno en el contexto este que contaba Rodrigo con respecto a la licenciatura en gestión ambiental la idea es trabajar en el departamento de Rocha en un marco de pasantías académicas que es algo que ya desde la licenciatura en gestión ambiental es decir nosotros formamos gestores ambientales entonces tenemos ese mecanismo de de pasantías que es parte de la formación y un poco de la experiencia laboral con la que aspiramos que salgan los estudiantes que formamos entonces tener esta oportunidad con la intendencia de Rocha la verdad es algo muy bueno y bueno el marco de la pasantía es un poco más amplia pero en la primer tarea que nos pudimos concentrar es en la parte de esta de reconstrucción de playas que bueno que básicamente nos vamos a digamos los estudiantes todavía no están están en la fase en la fase digamos de concurso y selección es decir se están postulando recién porque el llamado se abrió recientemente es decir esta semana o a fines de la semana pasada no me acuerdo bien pero bueno es algo muy muy reciente pero bueno la idea es que ellos bueno armar un plan de trabajo pero básicamente se va a concentrar en las zonas de aguas dulces punta del diablo y barra de chuí eso va a depender bueno también de la cantidad de estudiantes que se postulen si vamos a poder cubrir todas las áreas o si nos vamos a concentrar en alguna específica eso un poco depende también de de eso digamos de la de los estudiantes que se animen a la pasantía yo creo que sí que puede haber por más que digamos la cantidad de estudiantes en Rocha es menor comparada con la de Maldonado pero tampoco descartamos la participación de estudiantes de Maldonado porque bueno sería como coordinar que vengan a Rocha y luego en realidad lo que es las salidas de campo y todo el trabajo estaría cubierto digamos con 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 los recursos de de la Intendencia de Rocha así que no no sería un gran esfuerzo sería solo disponer del tiempo y la dedicación entonces bueno la idea es en primera etapa como hacer un relevamiento de lo que ya hay porque ya hay experiencias de de parte de acciones de la Intendencia pero también de ONGs y proyectos anteriores que han habido en las diferentes localidades estas que que nombramos entonces ver bueno ver relevar digamos esas esas acciones anteriores como han sido efectivas bueno ver el tema de estas las direcciones por eso me parece muy interesante la presentación de Danilo porque bueno nos da como un contexto de de bueno de sobre todo bueno la orientación de esas estructuras de qué tipo sé que hay que hay nuevas opciones también si vamos a tener que evaluar y bueno eso va a ser parte también como de la del trabajo que haremos en conjunto con 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 los estudiantes que bueno ojalá capaz que alguno también opte por por seguir trabajando en el tema y pueda hacer un trabajo final en torno a esto que es a veces se da en realidad cuando ya hemos tenido experiencias de otras pasantías académicas y y luego bueno no es que todos pero alguno capaz que se se engancha un poco más y y puede profundizar en el tema y y trabajar en en su tesis digamos en en esa área y bueno y y y la idea es como de cierto ahí está para armar porque cuando ellos se han seleccionado dependiendo de las de los estudiantes que se postulen se va a armar un plan de trabajo y se van a definir las acciones eso es una etapa que viene ahora pero básicamente está en ese marco en parte de evaluar lo que ya existe luego después trabajar en torno a las actividades de de digamos las tareas de acción en en el campo mismo ¿no? es decir en la playa y bueno también hacer difusión de de esas actividades ¿no? es decir tanto para la comunidad como para para bueno para toda la población más o menos por ahí no sé si me olvido de algo Rodrigo pero bueno en realidad estamos arrancando con esta pasantía y yo creo que va a tener un buen desarrollo porque de hecho nosotros tenemos trabajamos en muchos aspectos en la parte de la licenciatura de gestión ambiental pero bueno no tenemos como tantos trabajos en la parte de playa y sobre todo en la parte de reconstrucción entonces como que bueno está bueno también abrir esa opción para la formación de nuestros estudiantes entonces para nosotros es una buena oportunidad poder llegar a este a este acuerdo con con la intendencia y con la con la dirección de ambiente sí un detalle no más leticia que también hemos conversado como importante es que como vamos a hacerlo hasta marzo y ahí está la temporada en el medio vamos a aprovechar también un trabajo de interacción con la gente que ocurre en la playa ¿no? un trabajo de educación ambiental de eso que tan tan importante es pues la gente baja a la playa a disfrutarla pero muchas veces no entiende el por qué la playa está húmeda o el por qué hay menos arena que antes por qué ahora la casilla que estaba dos metros adelante está dos metros para atrás la casilla de guardavidas en zonas donde no hay construcciones hay muchos temas que es importante que la gente tome conciencia ¿no? de qué es lo que está pasando de lo cual muchas no tenemos respuestas de que tenemos hipótesis en su mayoría algunas sí hay respuestas por supuesto Danilo mencionó varias que sabemos que allí está el problema pero tampoco es por arte de magia que se va a solucionar creo que es una oportunidad también para eso de que la gente tome conciencia de la situación que nos encontramos con las playas sin ir al alarmismo pero pero sí que bueno estamos viendo los quienes vivimos en la en la zona costera lo vemos semana a semana en cada tormenta y donde no hay construcciones acá la foto que yo tengo atrás mío es la es una foto reciente de hace poquitos días de Arachania donde acá el el peor impacto que tuvo Arachania y que ustedes ven hay un médano cortado no lo provocó el mar lo provocó una cañada que con lluvia torrencial comenzó a salir encontró una verma muy alta y en vez de salir para el mar empezó a salir por el costado pero no solo pasó en esta cañada de Arachania sino que pasó en todas las cañadas que están hacia allá en la Antoniópolis en la anterior de Antoniópolis y y ese efecto de la cañada uno analizándolo así de un día para otro fue peor que el del mar que no llegó a esa zona el mar no llegó hasta allá arriba incluso está está marcado allí hasta donde llegó la pleamar entonces bueno ahí ¿qué hacemos? ¿intervenimos? ¿no intervenimos? me refiero a abrir frente a la cañada una canaleta bueno fue lo que hicimos en la zona de Antoniópolis se abrió una canaleta para que la cañada saliera directo y no saliera para el costado erosionando todo el mediano secundario que queda allí ¿no? porque ya el primario ya casi no está entonces bueno estoy dando un ejemplo de todas las incógnitas que tenemos también este y bueno dudas al respecto tenemos una mano levantada ahí de Jorge no sé si tú tenías una pregunta Leticia antes que querías hacerle yo tenía una pregunta en realidad porque ya había escuchado en otras oportunidades de Loma de Narváez pero no lo tengo como muy incorporado y de hecho en realidad para lo que es nuestra formación como geólogos nosotros como que no no lo tenemos así como tan presente Loma de Narváez pero yo ya lo he visto en otras en lecturas y he escuchado hablar quería saber en realidad si está definida las cotas las cotas en el terreno de que estarían más o menos es decir si hay un digamos entre qué cotas se encuentra Loma de Narváez porque me interesa en realidad para hacer correlación con algunas cosas yo nunca lo en algún trabajo no sé si se nombra lo que pasa es que no sabía cómo llamarle porque es una formación que está relativamente superficial es una colina que se extiende a todo lo largo de la costa que nosotros estudiamos cuando le hicimos los trabajos del Instituto Geológico a fin de la década de 60 pero eso se ha repetido y uno ve que existe todo lo largo de la costa ese cordón que es en realidad un cordón arelloso generalmente de Médanos y que está arriba de los sedimentos transgresivos que se le ha puesto el nombre de Chuy en algún momento o sea que yo uso ese nombre porque no tengo otro como detalle humorístico digamos que cuando estuvimos trabajando al principio con esa formación le llamamos el chorizo porque parecía un chorizo y resolvimos el chorizo digo voy a poner un nombre diferente porque es un nombre muy prosaico y bueno yo le llamo Loma de Narváez pero no sé capaz que se le puede poner otro nombre no es un tema de bautizar algo es que para poder expresar lo que es ese accidente geomorfológico que es bastante curioso pero que termina siendo importante porque es el lugar donde se reciclan las arenas de dunas porque el cordón de dunas que precedió al actual o al reciente es ese cordón de dunas yo no sé cuántos años tiene pero yo estoy estimando 15 20 mil años pero puedo estar equivocado porque no hay forma de datarlo claramente yo creo que además una de las cosas que mencionaba es el tema de Brasil yo creo muchas de los problemas y la interrogante que tenemos la respuesta está del lado Brasil primero porque estos procesos que se dan en mucho más reducidas dimensiones del lado uruguayo se amplifican enormemente para el lado de Brasil es una cosa precisamente la forma la laguna Merín la laguna Maguera toda esa zona es como uno lo ve en Google Earth y se notan que están todos los cordones uno al lado de otro o sea que si bien en Uruguay vemos un cordón solo cuando vamos del lado brasileño como montón de cordones que demostrarían que el proceso tuvo etapas intermedias entonces tal vez algunas de las respuestas están del lado brasileño y tal vez también ya han sido estudiadas del lado brasileño porque ha habido buenos estudios en Rio Grande do Sul yo los conozco y se han hecho trabajos muy interesantes no sé si en esa zona porque a la gente de Porto Alegre les cuesta trabajo venir para el lado de Santa Victoria se van para el otro lado porque está como a tras mano siempre pensaba que Santa Victoria parecía que era de Uruguay no de Brasil porque estaba aislado del país pero ahora está comunicado así que no no es así ahora pero es interesante ver qué pasa el lado brasileño lo mismo se aplica cuando hablamos del río La Plata y nos vemos obligados a consultar trabajos hechos en Argentina sobre el estuario hay algunos trabajos muy buenos que yo estuve consultando recientemente o sea que no estamos solos en el mundo estamos tenemos la posibilidad de consultar experiencias del lado de Brasil del río grande y experiencias del lado de Buenos Aires pero muchas de las experiencias esas nosotros las podemos sintetizar porque estamos en el medio de procesos que son diferentes históricos por un lado y oceánicos por el otro nada más Danilo teníamos antes de darle a Jorge la palabra teníamos una pregunta de Rafael Seijas que aprovecho a saludar y hablando de ejemplos regionales él pregunta cuál es tu opinión acerca de la reconstrucción de playas mediante dragas o sea me supongo que tiene que ver con lo que vio en Camboriú dragas sí extracción de arena con dragas para colocarlos en la playa bueno eso es una solución a corto plazo donde se ha utilizado y se está utilizando constantemente porque hay otra alternativa es en Florida en Miami y al norte de Miami porque ya no tiene arena entonces la sacan del mar y la ponen ahí y tienen las dragas funcionando permanentemente pero cada cinco o seis años hay que otra vez hacer utilizar las dragas eso es un es un tema que tendría que haber inversiones muy grandes como en Florida para que justifique los gastos que implica tener una draga ahí o sea eso cuando uno mira los edificios que tiene que está frente a la playa de Miami se da cuenta por qué hay que nutrir de arena la playa porque hay mucha gente que invirtió millones de dólares en eso en el caso de Uruguay no estamos en condiciones de de hacer es una solución a corto plazo no resuelve el problema porque así como la ponemos la arena en la playa después del mar se la lleva lleva un tiempo durante un tiempo va a haber arena pero después se va a ir de nuevo y hay que estar constantemente poniendo arena si no hay un capital importante que defender está difícil desde el punto de vista económico pienso yo es una solución parcial y temporaria bien bueno ahora sí entonces Jorge Noya un vecino de acá de Costa Azul con cual estamos trabajando se puede decir hace unos meses ya para darle solución al gravísimo problema de Costa Azul damos la palabra a Jorge te pedimos que seas breve conociéndote buenas tardes un agradecimiento grande y una muy buena exposición hizo Danilo el diagnóstico de Costa Azul suyo es exacto 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 nosotros formamos un grupo ahí de vecinos y hace mucho tiempo que venimos trabajando te diría que hace 20 años que venimos observando los temas del océano contra la costa y yo solo le quería dar algunos datos que de repente tenemos ahí de algo que hemos leído y esas otras cosas lo de el aporte de arena mediante el viento del suroeste en nuestro caso no no es posible digo porque está todo construido digo lamentablemente no no va por ese lado las pérdidas de arena generalmente son con los vientos suroeste que hacen que el mar levante y cuando vienen los ciclones las dunas que están todavía las dunas secundarias serían o terciarias no sé por dónde estaríamos porque ya se ha llevado más de 150 metros de costa o sea en esos momentos que se pierde la arena ahora la gran ventaja que pienso que tenemos porque a todos los sistemas hay que buscarle ventajas y desventajas la gran ventaja que tenemos ahí es que cuando hicieron el puerto la deriva que venía del sureste no no se produce ahora es decir ahora la bahía esa se está conformando como una bahía que lo dijo Ding en el 88 que hizo un estudio bastante importante acá en el país se comporta como una bahía semicerrada en el cual no hay salida de arena hacia mar abierto y eso nosotros lo hemos podido observando hemos podido comprobar la prueba de eso hoy está en que en el en el puerto hay más más de 300.000 metros cúbicos de arena los cuales se quieren dragar y bueno y nosotros siempre peleando en el buen sentido de la palabra para tratar de que esa arena no se saque del sistema porque como usted dijo este hoy por hoy es un gran problema la arena y nosotros tenemos gran cantidad de arena en ese pedazo de costa que va desde el puerto de la paloma hasta la pedrera entonces vemos como muy factible primero no perder más arena cuando vienen los ciclones estos las tormentas que nos sacan arena de las barrancas de las dunas que están contra las en eso hay un muy buen informe que lo pidió la intendencia de Rocha Rodrigo sabe hay un muy buen informe para un buen proyecto para para contener que el mar no se lleve la arena y reconstruir las dunas sobre esas piedras para que no se vean eso creo que fue muy interesante y lo segundo que tenemos eso que usted dijo la regenerar nuevamente la playa creemos que en el caso de Costa Azul este con el dragado del puerto que ya es un costo el dragado en el puerto pero con tirar esa arena sobre la playa podría ser este un aporte muy bueno de arena además de frente a Costa Azul sobre todo este eso lo hemos podido notar de que toda la arena que se lleva a los ciclones como usted dijo queda en esos primeros metros 150 metros de de mar este está quedando ahí eso nosotros lo notamos en el verano cuando entramos al mar que nos da por la rodilla y tenemos que entrar 60 70 80 metros para podernos bañar este bueno quería decir eso nada más este y si estoy de acuerdo con ustedes que con escolleras este ahora tenemos los geotubos otro otros inventos que no sé me gustaría saber su opinión sé que en Mar del Plata los están usando en Florida también este en el Golfo también este en España por supuesto y los holandeses que fueron los que los inventaron este con escolleras diques exentos digo creo que hay muchas maneras de intervenir para poder regenerar la playa que creo que es la finalidad última de los vecinos de ahí de Costa Azul volver a a que esas playas se se regeneren pero primero tratar de no seguir perdiendo era todo lo que me gustaría saber su opinión al respecto bueno estos datos son bien interesantes porque es un poco lo que yo pensaba estamos en el caso de de Costa Azul y del arco de playa que va desde la paloma hasta la pedrera hemos tenido la experiencia de toda la arena que se acumula en el puerto llegó un momento que en el puerto se formó una playa adentro del puerto se rellenó de arena bueno esa arena se puede reciclar eso es una es necesario reciclarla y una forma de reciclarla es llevarla a la playa o sea extraerla de la zona de tragarla del puerto y descargarla de la playa porque es la misma arena o sea no estamos hablando de un barro ni nada por el estilo es la misma arena que pasó es una muy buena idea eso obviamente es una solución parcial eso se puede hacer regularmente y de esa manera se puede disminuir la pérdida la erosión de arena en la playa y bueno y después están todos los métodos todos los métodos como los tubos que señalaba pero las escolleras las rompeolas todo lo que se puede construir con ese fin para lo cual hay que estudiarlo hay que ponerse hacer un pienso y ver qué cosas podemos usar para las características de la topografía del fondo del mar en esa zona y se ve que sí que la arena a veces queda ahí nomás y después vuelve y se va y vuelve pero hay alguna arena que no vuelve más entonces la que se lleva al viento esa va a ser muy difícil que vuelva de todas maneras este me parece muy bien cómo están analizando el tema y comprendiendo un proceso que es complejo pero que lo están viviendo diariamente así que espero que se pueda ir resolviendo porque es un lugar privilegiado tanto La Paloma como Agua Dulce es un lugar privilegiado hay que defenderlo y defender a la gente que está tratando de seguir luchando para mantener las características principales de este paisaje que no hay demasiados paisajes de ese estilo en Uruguay es el puerto que hay aparte de Montevideo y Maldonado La Paloma como puerto pero además una zona balnearia de primer nivel así que un poco es este bueno en primer lugar felicitarlo por hacer ese trabajo por estar interesados y involucrados y en segundo lugar si puedo ayudar en algo modestamente estoy disponible gracias Danilo justamente había una pregunta acerca de que 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 pensas tú Danilo sobre la instalación de geotubos en Costa Azul y Aguas Dulces puntualmente bueno yo tendría que mirarlo de más cerca no me gustaría improvisar una respuesta no este porque los métodos son muchos y se están probando en diferentes lugares y un poco hay que ver las experiencias en diferentes lugares qué es lo que ha pasado en dónde está cómo son las costas en donde se han utilizado digamos que ningún método es muy bueno ni muy malo sino que depende de las circunstancias y la geografía del lugar eso hay que mirarlo de cerca obviamente las costas de Holanda y las de Uruguay son muy diferentes si las miramos desde ese punto de vista pero esto se ha utilizado en otros lugares me gustaría saber más no me atrevería a dar una respuesta en este momento pero este pero voy a mirar más de cerca el tema de los que obtuvimos y hay otros y otros temas más que no quise mencionar pero que que podrá valer la pena de de analizarlos y de discutirlos y de estudiar esas posibilidades ¿no? Yo tengo una una pregunta Danilo que que de alguna manera la tengo aquí en mi espalda y que mencionaba recién acerca de este tema con las cañadas y es aquella pregunta de hasta dónde intervenir porque aquí específicamente el caso que tenemos en la chaña no tiene una causa visible humana de que la cañada empieza a desaguar para caprichosamente hacia un lado en vez de desaguar hacia el frente mi pregunta es si hay alguna explicación por qué o sea si bien uno lo ve ve que hay una verma demasiado alta para que la cañada no sale salga directa y la segunda es la segunda es debemos intervenir en esos casos hacer una un canal para que salga directo como hicimos en Antoniópolis bueno es complicado hay que ver en cada caso no no conozco el caso este de esto dijiste en Antoniópolis que está lo que está atrás mío es Arachaña específicamente Arachaña bueno al final de Arachaña bueno yo lo que lo que he visto en aguas dulces es que el tema de los drenajes de las cañadas no es un tema menor porque se puede defender la costa en donde hay casas se le pueden bloques de piedra pero no se le puede poner bloques de piedra al lugar donde salen las cañadas las desembocaduras las cañadas no se le puede porque el agua tiene que salir y ese lugar queda muy vulnerable en la zona de salida de las cañadas es muy vulnerable entonces ¿cómo se diseña el drenaje en zonas urbanizadas de balnearios? ese es un tema importante ¿cómo se diseña el drenaje? porque el drenaje va a afectar inevitablemente el frente de dunas porque tiene que pasar por ahí ¿por qué se debía en una dirección o en otra? bueno la principal respuesta es la deriva litoral la deriva litoral está actuando de esa manera supuestamente pero yo no veo que está pasando eso en Arachaña porque está al revés pero ahí entra Coriolis en el momento que el agua no sabe para dónde ir hay un efecto que se llama el efecto de Coriolis que agarra para el lado que le conviene desde el punto de vista de la rotación de la tierra o sea yo no sé puede ser por el efecto de Coriolis que hace que agarre para un lado en vez de para el otro o hay una herencia geológica que hace que agarre para ese lado porque no tiene opción pero eso habría que mirarlo en cada uno de los drenajes hay que diseñar drenaje por drenaje me parece a mí porque las casas son todas distintas y las manzanas son diferentes entonces cuando se diseña la urbanización también van los drenajes incluyendo el efecto que tiene sobre la playa que no es menor o sobre los médanos ese es un tema que no siempre está resuelto porque nadie pensó en eso cuando fraccionó o diseñó las calles y las casas y las manzanas pero el problema existe yo me doy cuenta me extraña que se haya desviado en el sentido opuesto a la deriva litoral según veo pero está puede ser otra otra razón bueno da para mucho más creo que esta es una primera aproximación así que agradecerles a todos los que han participado las que han participado seguramente estaremos con este tema continuando yo ahora mientras hacía la charla recibí un mensaje desde Mar del Plata desde uno de los especialistas justamente que trabajó en el tema de la reconstrucción allí en Mar del Plata con los sistemas de arrecifes paralelos etcétera Carlos capaz que lo conoces a Carlos se me escaparó el apellido pero te mandó saludos así que te conoce Daniel sí él te conoce son veteranos de guerra ambos así que seguramente se conozcan no quiero perder la oportunidad de felicitarte por la iniciativa de organizar esto de poder hablar de estos temas de esta manera abiertamente con mucha gente al mismo tiempo este instrumento que tenemos ahora en internet y el zoom y todo eso es muy útil bueno primero quería dejar eso bien claro que me pareció una excelente idea y bueno este tipo de cosas debería repetirse y creo que esa es la intención de tu parte termino la interrupción no por favor muchas gracias muy honrado Danilo muchísimas gracias y muy bienvenido a participar con nosotros por supuesto bueno ahora vamos a iniciar una nueva etapa con Leticia con el Cure va a ser muy interesante eso que vamos a hacer sobre todo crear capacidad en los estudiantes de estar en el campo en el terreno utilizando ese potencial para medir para evaluar para corregir en las zonas donde todavía estamos a tiempo de intervenir que sirvan de captores de arena así que no sé si Leticia querés decir algo antes de cerrar y ya con eso nos despedimos Sí bueno justamente estaba escribiendo ahí en el chat que bueno el Zoom es una gran herramienta nosotros los docentes tuvimos que aprender y hacernos al Zoom sí o sí pero la verdad que ha permitido un montón de cosas y bueno más en estos tiempos pero bueno eso que Danilo seguramente en el marco de esta pasantía te vamos a consultar seguramente en una o en varias oportunidades sobre todo bueno porque también los estudiantes van a hacer un estudio de un relevamiento de todos entonces tu asesoría va a estar va a ser de ayuda para nosotros seguros tendremos otra reunión por Zoom lo invitamos presencialmente a que se venga o también también encantadísimo de apoyar el trabajo que se hace en el sitio en el lugar o sea Maldonado Rocha en la zona costera eso es muy importante que se haga ahí no yendo y viviendo sino que haya gente que esté involucrada ahí mismo así que gracias estoy por supuesto estoy encantado de poder colaborar con ustedes buenísimo bárbaro y bueno buenísima la charla y sí la verdad que esta iniciativa muy buena poder encontrarnos en este espacio poder conversar discutir cada uno plantear su visión y sus preguntas la verdad que muy productivo y bueno después capaz que contaremos cómo ha avanzado el trabajo de las pasantías pero más adelante exacto bueno muchísimas gracias de nuevo un abrazo a todos que pasen muy bien gracias por estar nos vemos pronto hasta pronto hasta pronto gracias Danilo gracias gracias todos chau 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 chau